Sabía que antes nos conocíamos Por horas nos mirábamos Tu risa lo era todo para mí Alientarlo todo es lo que siento ¿Qué te perder? ¿A qué va a doler? ¿No te imaginas cuánto, cuánto? Quédate un momento más aquí Porque al fin entendí Que contigo detengo el tiempo Quédate conmigo, dije sí Porque al fin entendí Que si no ya te perdí Que si no ya te perdí ¿Qué te perder? ¿Qué te perder?